Música Mire usted, tres décadas de actividades de los narcotraficantes más conocidos en el mundo y nacidos en México, todos los ahí mencionados en este libro. Pues todas estas actividades son narradas por Anabel Hernández el libro se titula Los señores del narco su narrativa se inicia en 1970 y a partir de ese año y hasta la fuga del penal de Puente Grande de Joaquín Guzmán Loera la escritora documentó las relaciones de los narcotraficantes con el gobierno con el gobierno federal, con los estatales las complicidades existentes las formas con las cuales la delincuencia organizada lograba contar con todo tipo de protección y todo tipo es todo tipo y como se dio a conocer en su momento Anabel Hernández tuvo que salir del país merced a esta y a otras investigaciones sobre el gobierno y refugiarse en los Estados Unidos sin embargo, y no por ello, la escritora se ha alejado de las denuncias y en el presente las pruebas que ha presentado por ejemplo sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa así como la revelación de encontrarse dentro de ese grupo un infiltrado del ejército pues forman parte de las carpetas internacionales de investigación Anabel Hernández sigue estando presente también en algunos canales de televisión estadounidense porque igual sucedió el escándalo sobre la falsa fuga del penal de Puente Grande de Guzmán Loera que se dijo que había salido escondido en un carrito de lavandería o de las conexiones reales de los Beltrán Leiva o las del Mayo Zambada quienes junto con el Chapo lograron penetrar en las estructuras del Estado y llegaron al grado de poner a las autoridades prácticamente a su servicio un libro con suficientes datos que revelan una realidad que supera cualquier fantasía Anabel Hernández nos guía paso a paso a través no solamente de ese complicado mundo de los narcos sino, le repito, de las complicidades de los gobiernos de la forma en la que logran protección y bueno, el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos sobre Joaquín Guzmán Loera da la razón a Anabel Hernández ¿Usted cree que hablar de expresidentes de México fue un arranque o una casualidad? ¿Verdad que no? Bueno, pero acostumbrados como estamos a vivir en el país del no pasa nada esperemos ¡Gracias!